A toda marcha arrancan los trabajos en el Puente El Guamo, en Pimpinela, municipio Paez. Como parte de los compromisos adquiridos durante la inspección del gobernador Primitivo Cedeño con los ministros de Transporte Ramón Velásquez y Obras Públicas Raúl Paredes. Puente afectado por la lluvia y que está siendo atendido de manera inmediata. Con Nicolás Maduro y Primitivo Cedeño, el compromiso es contigo.